¿Por qué, mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos, y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos. Sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos. Desde el mismo momento de su fundación, el Señor ha tenido en su iglesia un pueblo santo, lleno de buenas obras. Puede afirmarse que en todos los tiempos la iglesia de Dios, sin dejar de ofrecer nunca a los hombres el sustento espiritual, engendra y forma nuevas generaciones de santos y de santas para Cristo. Santidad en su cabeza, Cristo, y santidad en muchos de sus miembros también. Santidad por la práctica ejemplar de las virtudes humanas y de sobrenaturales. Santidad heroica es la de aquellos que son de carne, pero que no viven según la carne. Habitan en la tierra, pero su patria es el cielo. Aman a los otros y los otros los persiguen. Se les calumnia y ellos bendicen. Se les injuria y ellos honran a sus detractores. Su actitud es una manifestación del poder de Dios. Son innumerables los fieles que han vivido su fe heroicamente. Todos están en el cielo, aunque la iglesia haya canonizado solamente a unos pocos. Son también incontables aquí en la tierra las madres de familia, que llenas de fe, sacan adelante a su familia con generosidad, sin pensar en ellas mismas. Trabajadores de todas las profesiones que santifican su trabajo. Estudiantes que realizan un apostolado eficaz y saben ir con alegría contracorriente. Enfermos, su ejemplo hoy tenemos bien claro en Toni y en muchas otras personas, que ofrecen sus vidas en el hogar o en el hospital por sus hermanos en la fe, con gozo y con paz. Esta santidad, radiante de la iglesia, queda pelada en ocasiones por las miserias personales de los hombres que la componen. Aunque por otra parte, esas mismas deslealtades y flaquezas contribuyen a manifestar, como las sombras de un cuadro realza en la luz y los colores, la presencia santificadora del Espíritu Santo, que la sostiene limpia en medio de tanta debilidad. Nadie echa vino nuevo en pellejos viejos. El licor divino de las enseñanzas del Señor, de la vidra que nos ha dispensado al traernos a su iglesia, se ha de contener en nuestra alma, recipiente que debe ser digno, pero defectible, que puede fallar. Con fe y con amor entendemos que la iglesia sea santa y que sus miembros tengan defectos, que seamos pecadores. En ella están reunidos buenos y malos. Está formada por diversidad de hijos, porque a todos se engendran la fe, pero de tal modo que no a todos, por culpa de ellos, logra conducir a la libertad de la gracia mediante la renovación de sus vidas. La misma iglesia está constituida por hombres que alcanzaron su destino eterno, los santos del cielo, por otros que purgan en espera del premio definitivo, y también por los que aquí en la tierra han de luchar con sus defectos y malas inclinaciones para ser fieles a Jesús. No es razonable, y va contra la fe, contra la justicia, juzgar a la iglesia por la conducta de algunos miembros suyos que no saben corresponder a la llamada de Dios. Es una deformación grave e injusta que olvida la entrega de Jesús, que amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, limpiándola en el bautismo del agua, a fin de hacerla comparecer delante de él llena de gloria, sin arruga ni cosa semejante, sino siendo santa e inmaculada. No olvidemos a Santa María, a San José, y a tantos mártires y santos, y tengamos siempre presente en nuestra vida la santidad de la doctrina, del culto y de los sacramentos, y también de la moral de la iglesia. Consideremos frecuentemente las virtudes cristianas y las obras de misericordia, que adornan y adornarán siempre la vida de muchos cristianos. Esto nos moverá a portarnos siempre como buenos hijos de la iglesia. Padre, Padre Villanera que nos está escuchando y nos está haciendo la reflexión desde Guadalajara, Madrid. Padre, quería hacerle también un apunte acerca del Evangelio, y es necesario tener una copa llena de virtudes, de armonía, de alegría, de motivación, y así de esa manera, con esa copa llena de un vino nuevo, surge una transformación interior que permite recibir mejor a Dios que teniendo una copa llena de tristeza y de agravios. Es curioso cuando en el Evangelio nos menciona el ayuno, ¿a qué representa ese ayuno? ¿Se representa un proceso de purificación? Perfecto, exacto. Así es. Un proceso de purificación, pero no solo yo te diría a lo mejor solamente del alma, sino también de todo el cuerpo, de todo lo que es el cuerpo en sí. Y yo también lo aplico un poquito, digamos, a la iglesia. La iglesia, como digo, está necesitada de purificación en sus miembros, que somos pecadores. Ojalá algún día se pueda decir de nosotros también que somos santos. Bueno, podemos de pronto tomar el ejemplo de Tony para animarnos todos a tener un camino de santidad. Qué mejor manera que gracias a Tony, quien está con nosotros, quien es un vivo ejemplo de que la santidad es posible si tú decides tomar ese camino de hacer el bien, hacer el bien sin importar a quién, llenando tu copa de alegría, de optimismo, de fe, de esperanza, de si puedo, si quiero. Porque es muy bello el evangelio de hoy, porque nos conecta más a lo que nosotros queremos en el programa, a conducir, dar ese mensaje a los oyentes que nos escuchan alrededor del mundo, en Europa, en Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica, de que si es posible estar siempre presente en la vida si estamos conectados con Dios. Que si podemos salir adelante, que no debemos tener miedo. Efectivamente, mira, estaba oyendo, con perdón, estaba viendo una lista que tengo de canciones de Tony, precisamente, y hay dos que me han llamado la atención, George Ismael, que eres un milagro, efectivamente. Y Tony, yo te digo una cosa, con permiso de todos, me estaba acordando de una famosa obra escrita, que recordarás mi Cristo roto, el Cristo que no tiene ni pies, ni manos. Yo realmente, la verdad, te admiro. Te admiro. Permíteme que te agradezco, pero es la verdad. Muchas gracias. Nada. Y sabes, hablando de la copa llena, cuando yo fui a una de las jornadas del Papa Juan Pablo II, cuando eso, yo sentí que quedó como una copa, que la agua se empezó a entrar, o ese amor, pues, y se llenó la copa. Pues, algo lindo. Los jóvenes mundialmente estaban allí, y no solo disfrutaron, no solo jugaron, pero rezaron, oraron, juntos, en la misa, en sus rodillas, en la tierra, pues, allí, en la misa, fue algo precioso. Yo sé que estás en España, y la próxima va a ser en...